Buenas tardes profesoras, en el siguiente video estaré explicando las herramientas que se pueden utilizar para crear una revista o un periódico de digital. La primera, Calameo. Calameo es un servicio basado en internet que permite crear versiones altamente visuales y pulidas de casi cualquier documento que envíes para brindar una experiencia más rica y confortable. Las publicaciones en línea creadas con la ayuda de Calameo pueden ser descargadas o compartidas y ser enviadas a través de un vínculo después de ser vistas, por cualquier número de receptores, independientemente del sistema operativo o del tipo de navegador que esté siendo utilizado por ellos. En otras palabras, Calameo es una herramienta capaz de producir documentos interactivos con altísima calidad, con poco esfuerzo y sin requerir conocimientos técnicos por parte del editor. Jumar es una herramienta de uso sencillo y grandes peticiones que permite crear revistas electrónicas que podrán ser compartidas. Son ideales para crear revistas escolares. Para ingresar a Jumar, accedemos a la página. Luego, 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 accedemos a un libro que no sea PDF, sino normal. Y ahí ingresamos nuestros datos. Nombre, correo electrónico. Nuestra edad. El país, el idioma. Y así entramos a Jumar y podemos crear nuestra propia revista. Y así entramos a Jumar. En armored. Y así entramos a Jumar. Gracias.